Hola de nuevo a todos villaristas, bueno para los que no me conozcáis me llamo José y aquí estás en tu canal Villar Fanatic donde vas a aprender pues todo lo necesario para poder sacar partido de ese hermoso deporte que es el pool bueno o simplemente para poder divertirte que también ya es un buen papel bueno vamos con otro vídeo, este no va a ser tan cortito como el de la semana pasada vamos entrando ya en materia un poco más técnica bueno y este la verdad es que es muy interesante, os recomiendo que lo veáis completamente hasta el final porque todo, absolutamente todo lo que voy a decir en el vídeo es muy importante si queréis dominar las bandas en el pool, así que prestar mucha atención y vamos con ello lo primero que debéis tener en cuenta cuando jugamos bolas o cuando jugamos ya no bolas a banda sino cuando jugamos por banda, da igual que juguemos la blanca a banda antes de golpear una bola objetiva o que directamente golpeemos una bola objetiva a banda lo que importa es que hay una serie de factores que influyen y mucho en el resultado de ese tiro bien, en este vídeo vamos a ver todos y cada uno de esos factores así como las técnicas también para ejecutar estos tiros a la perfección el primero de los factores que vamos a ver es la potencia vamos a realizar un tiro triangulado que buscando el punto de impacto sobre el diamante central, en este caso de estos tres de la banda opuesta, debería traernos la bola blanca a la tronera de la esquina como veis el tiro es perfecto, no falla, es sistema básico de diamantes pero vamos a comprobar que realizando el mismo tiro con una potencia diferente en este caso lo que vamos a hacer es aplicar más potencia al tiro una potencia superior veremos como el resultado varía prestar atención como habéis podido ver el resultado del tiro ha variado y bastante cuando hemos incrementado un poco la potencia en este caso la banda lo que tiende a hacer en la mayoría de los casos es acortar el tiro la banda expulsa la bola hacia afuera lo cual nos da una dirección de salida distinta el ángulo de salida es distinto al de entrada conociendo ese punto donde tenemos que impactar en la banda con la objetiva y sabiendo que no podemos llegar a él podemos utilizar la potencia en algunos casos o tal vez también disminuirla para alcanzar nuestro objetivo que en este caso es la tronera muy importante esto de la potencia sobre todo pues en la primera de las técnicas que vamos a ver sistema de diamantes básico debéis tener muy en cuenta con la potencia en el tiros que modifican bastante las salidas de las bandas y más aún si los combinais con los tiros básicos cuando atacamos la banda con efectos nunca vamos a tener nunca en dos tiros el mismo resultado los efectos básicos a un lado u otro modifican totalmente la salida de la banda si yo ataco una banda sin efecto la bola volverá a su punto de origen o su punto de salida si yo ataco con la bola con un efecto lateral cuando la bola toca la banda la bola sale en dirección al efecto que le aplico si es derecha saldrá a la derecha y si es izquierda saldrá a la izquierda cuando nosotros atacamos la banda en una dirección si nosotros aplicamos efecto en la dirección en la que estamos en el mismo ángulo que estamos atacando la banda en este caso yo ataco en un ángulo de izquierdas si le doy efecto a la izquierda esto es un efecto natural si yo ataco efecto derecha que es el contrario al que va de salida al que nos va a dar de salida la banda esto se le llama un contra efecto o un efecto contrario por supuesto nos va a variar y mucho la salida de la banda si aplicamos un contra efecto como lo veis nos va a variar la potencia o la velocidad con la que sale la bola de la banda y nos va a variar la dirección cuando atacamos bandas consecutivas en ángulo estas irán añadiendo un efecto cada una de ellas al recorrido de la bola hasta alcanzar el máximo como veis en este ejemplo contrariamente a lo que ocurre atacando directamente a la blanca con la banda cuando atacamos objetiva con efectos ocurre justamente lo contrario desplazamos la bola objetiva hacia la dirección opuesta a la que aplicamos el efecto induciendo un efecto a la bola objetiva cambiamos su dirección de salida a la tronera si controlamos este tipo de juego de efecto en bandas y también controlamos los ángulos de salidas de las bolas igual que reacciones en bandas paralelas podemos realizar muchos tipos de tiros a dos bandas incluso a tres bandas pero siempre controlando esos ángulos fundamentales el no controlar los ángulos o el no controlar las reacciones de la mesa pues nos puede hacer fallar tiros como hemos visto en este ejemplo pero la práctica y el dominio de estos efectos y estos ángulos de salida nos llevarán a realizar auténticas maravillas como podéis ver en estos ejemplos tanto podemos hacerlos a dos bandas como a tres simplemente el objetivo va a ser el mismo controlar esos ángulos con los que sale la bola y también esa potencia ideal para realizar estos tipos de tiros estos contra efectos podéis encontrarlos también en el canal detallados como tiros z a dos y a tres bandas bien pues vamos a ver un par de técnicas aunque realmente son tres si contamos la técnica espejo para ejecutar correctamente este tipo de tiros o bank shots esta manera de triangular esa posición o ese punto es la banda perfecto para poder atacarlo y que realicemos un tiro con éxito aunque a primera vista parezca difícil realmente no lo es vamos a trazar a trazar una serie de líneas imaginarias para saber cómo hacer estos tiros con bolas más pegadas a la banda o más separadas entre ellas vamos a utilizar otro tipo de técnica que se llama desplazar centros espero que realmente llegueis a dominar estos tiros recordar que la práctica es fundamental nadie nace enseñado aunque si hay gente que nace con algún don pero pero enseñados bueno realmente no la práctica es importantísima y